¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en la oscuridad Este video rápido Nada más para mostrarles el LED que traigo Chequen Pinche luz de sono Esa es la baja La alta, chequen Alta, baja, alta Y traemos todavía unas Extras, vean Ahorita voy a entrar Al túnel de allá Para ver que tanto ilumina Traigo las Las bajas Vamos a poner las altas Y las chingonas Vean Pinche luz de son, vean Hijo de su pinche madre